La mañana es el momento del día en el que los pajaritos cantan, que está todo el aire fresco, que salís y no te jode nadie, que está todo para vos solo o sola también tenés la insulina baja y todas esas cosas que hacen que supuestamente cuando vas y haces cardio en ayunas a la mañana o entrenar a la mañana te pueda llevar muchísimo para estar bajando de peso mucho más fácil. La verdad es que los estudios hasta hoy en día demuestran que eso no es tan así como uno pensaba. Si vos estás haciendo cardio a la mañana o estás haciendo cardio más a la tarde o a la noche, te va a venir bien igual. Acá creo que lo más importante de todo es darte cuenta cuál es el momento del día en el que a vos te queda más cómodo agarrar y meterle al fucking cardio a hacer esos 20, 30, 40 minutos dependiendo de tus objetivos físicos y obviamente tu nivel de actividad física y los metas en el momento que más cómodo te queden. No trates de decir, ah ok, sí o sí los tengo que hacer a la mañana porque quizás te reencontra e incomoda y si estás haciendo algo que te incomoda muchísimo después te va a costar muchísimo el estar tratando de ganar consistencia generarte el hábito y básicamente lograr tus resultados porque lo más importante a la hora de lograr resultados es lograr la consistencia sobre un hábito positivo. Si agarras y tenés un hábito positivo pero te está costando mucho meterlo en tu horario, en tu día, lo que sea porque pensás que la mañana era el momento ideal para meterlo, vas a ver que te va a costar muchísimo ser consistente y después no vas a tener resultados. Así que tip, consejo, cheto, para cerrar el video, lo más importante de todos para mí realmente sería que trates de encontrar ese momento del día en el que más cómodo te quedas al cardio o sea después de entrenar, antes de entrenar no te conviene tanto tampoco porque te puede hacer que te exija ya demasiado y no puedas estar rindiendo bien durante tu entrenamiento que es muy importante estar rindiendo bien pero bueno podría ser después de entrenar, a la noche, a la mañana, fíjate vos cuando te queda más cómodo y así que pase.